Hola, mi nombre es José Castillo, quedé de top 4 en el regional de Santiago este pasado fin de semana y jugué Cyber Dragon Orcus Y bueno, este es mi deck 2 Cyber Dragon 3 Cyber Dragon Core 1 Naster 2 Hearth Eso por la parte de Cyber Dragon Jugué 2 Nightmare, 1 Cymbal y 2 Arpa en la parte Orcus 2 Alex Soldier 2 Nessie 2 Suchinoco 2 Jackalope Y una Guadaña En las magias Jugué 3 Cyber Emergency 1 Repair y 1 Red System Jugué también 3 Cyclones 1 Monster Reborn, 1 Foolish Y el Campo Orcus Estos Cyclones los jugué más que todo porque en Chile El meta Tiene mucho True Draco, Sub-Terror Jugué con los que necesitamos esto Además de Sky Striker que de cambio Only One mata el mazo prácticamente Como trampa sucede 2 Overflow 2 Sanctum 1 Counter Y 2 Trap Trick Y 2 Trap Trick Que fueron buenísimas En el extra Jugué 1 Almirage 2 Fenix 1 Mermaid 2 Galatea 1 Long Gearsu 1 Border Sword 1 Infinity Nova 1 Dingirsu 2 Negaflet 1 Chimera Y la Fusión que se invoca cuando tributan al Nova con Nibiru En el side deck decidí usar 3 Nibiru 3 No Material 3 Lancea 2 Twin Twister 2 Different Dimension Ground Y 2 Erradicator Bueno quería mandar un saludo a mi TeamFrox Que siempre me apoya A todos los seguidores de Mingers También a Gaming Generation Y felicitar a Álvaro Rojas Y Carlos Sepúlveda Que Carlos Sepúlveda quedó segundo en el regional Y Álvaro quedó en séptimo lugar Como su primer torneo como TeamFrox Eso